Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. ¿Cuáles son las alternativas de esteroides anabólicos naturales? Siendo un atleta, es importante hacer ejercicio en el gimnasio, haciendo todo lo posible para adquirir músculo magro y duro como rocas. Con todo el esfuerzo, además de los ejercicios, hay algo que podrías hacer para estar un paso adelante en el entrenamiento para desarrollar tus músculos. Para mantener tu cuerpo en condiciones, digamos saludables, existen alternativas naturales, además de los esteroides a la venta, en el mercado negro, que podrían usarse para lograr los objetivos de culturismo que deseas. Cuando digo alternativas naturales, me refiero a cambios en la dieta. Atento. La mayoría de la gente sabe que los esteroides que están a la venta en algunos países, o en todo el mundo en el mercado ilegal, juegan un papel importante en la escena del culturismo profesional. Esto es una realidad. Pero si te enfocas en construir masa en un entorno menos competitivo, digamos, no hay necesidad de asociarlo con efectos nocivos. En su lugar, podríamos encontrar algunos suplementos sin esteroides seguros y útiles para el régimen de entrenamiento y alimentación que lleves. Entonces, el resultado sorprendentemente sorprendente, aunque lógicamente no es tan rápido, ni tan dramático. La proliferación alternativa de esteroides de calidad agrega cosas que son importantes para desarrollar masa, aumentar los logros y ayudar en la curación muscular, sin arriesgarse a sus efectos secundarios. Entonces, ¿qué son estos esteroides naturales? Los esteroides naturales se extraen de hierbas o suplementos que pueden ayudar a ganar músculo y mejorar tu fuerza y rendimiento, sin los riesgos para la salud que llevan los esteroides anabolizantes. La mayoría de ellos son refuerzos de testosterona. Los esteroides se ven muy bien, te hacen acumular mucho músculo y mejoran tu apariencia física. Pero además de problemas de ilegalidad, puedes tenerlos de salud. Esto es algo que debes valorar. Es una decisión de cada uno. Los esteroides naturales muestran muchas ventajas, pero tampoco desventajas. No es simplemente tan efectivo, por supuesto. Un esteroide natural se enfoca en los procesos naturales de estimulación muscular de tu cuerpo, ayudándolo a beneficiarse de tus entrenamientos. El esteroide natural adecuado puede hacer que logres músculos más grandes, levantes más peso y tengas mayor virilidad y vigor, te lo aseguro. Dieta con más calorías y más carbohidratos. Para lograr el objetivo de desarrollar músculo, se requiere una estricta disciplina para la rutina de entrenamiento de fuerza. Por lo tanto, una gran cantidad de energía es importante y es mejor si es suministrada por carbohidratos. Con una dieta alta en carbohidratos, tus músculos pueden recargar sus reservas de glucógeno con bastante facilidad. Al final, puedes trabajar igual de duro incluso que en sesiones de entrenamiento sucesivas. Hay muchos estudios que demuestran el gran papel que juega una dieta más rica en calorías y carbohidratos en sesiones de entrenamiento de fuerza de todo tipo. De hecho, uno debe hacer coincidir su ingesta de carbohidratos con el peso correspondiente. Para algunas personas que buscan acumular más masa muscular, se sugiere que tomen alrededor de 9 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal. Pero ten en cuenta que agregar la ingesta de carbohidratos gradualmente para evitar engordar, demasiado. Idealmente, los carbohidratos adicionales aparecen en forma de suplementos alimenticios y líquidos. Pero yo no los recomiendo. Bien, vayamos pues con los mejores esteroides anabólicos naturales. 1. Los batidos de proteína caseros. Tomar batidos de proteína caseros es una forma más nutritiva y rápida de subir de peso. Cuando digo casero, denota hacer tu propia versión de batidos en comparación con las versiones comerciales, que en muchos casos están llenas de azúcar y además carecen de nutrientes. Algo muy importante. También tienes el control sobre el sabor y el contenido de nutrientes. 2. La cantidad de batidos caseros que puedas hacer va a depender de tu imaginación, de tu gusto y de tu capacidad para navegar por la red. 2. La leche. Beber leche se usa para aumentar el peso o desarrollar músculos durante varias décadas. Sirve como fuente de un buen equilibrio de proteínas, carbohidratos y grasas y es una buena fuente de calcio, además de vitaminas y minerales. Entonces, para aquellos que tienen planes para mejorar los músculos, la leche es una buena fuente de proteínas que brinda tanto caseína como proteínas de suero. Los estudios incluso han demostrado que puedes agregar músculos si se combina con el levantamiento de pesas. También conduce una mayor ganancia de masa que no sean fuentes de proteínas. Se recomienda beber alrededor de uno o dos vasos como tentempié, con una comida antes o después de tu entrenamiento si estás entrenando. Pero ojo, la leche no es para todo el mundo. 3. El arroz. El arroz es la fuente de carbohidratos más conveniente y de bajo costo para ayudarte a aumentar de peso, en mi opinión. Una sola taza de 165 gramos de arroz cocido proporciona unas 190 calorías, unos 43 gramos de carbohidratos y muy poca grasa. Si se tiene prisa, los paquetes de arroz para microondas se pueden suministrar fácilmente con otras proteínas y comidas preparadas. Otro método conocido es cocinar una olla grande de arroz para la semana y mezclarlo con algunas proteínas y grasas saludables. Aunque a mí esto, personalmente, no me gusta nada. Sin embargo, cantidades excesivamente grandes no son aconsejables porque serás propenso al contenido de arsénico y ácido fítico. El arsénico puede provocar toxicidad y el ácido fítico minimiza la absorción de zinc y hierro. Ten esto presente. 4. Nueces y mantequilla de nueces. Las nueces y la mantequilla de nueces son decisiones perfectas si quieres subir de peso. Un puñado pequeño de almendras que contiene más de 7 gramos de proteína y 18 gramos de grasas saludables es suficiente. Dado que es muy denso en calorías, dos puñados cada día con una comida o un refrigerio, puedes agregarlos fácilmente y suministrar a tu cuerpo cientos de calorías. Pero ojo, ten mucho cuidado, no vaya a ser que te pases. La mantequilla de nuez se puede agregar a una variedad de refrigerios o platos como batidos, yogures y mucho más. Pero repito, esto no es para todo el mundo. Tienes que tener cuidado porque puedes engordar. 5. Carnes rojas. La carne roja es una de las mejores opciones de alimentos para el desarrollo muscular disponible. Por ejemplo, un bistec de ternera contiene alrededor de 3 gramos de leucina por cada 170 gramos. La leucina es el aminoácido clave de las necesidades de tu cuerpo. Lo voy a volver a repetir. La leucina es el aminoácido clave de las necesidades de tu cuerpo. Estimula la síntesis de proteínas musculares y añade nuevo tejido muscular. Además, estas carnes rojas son una de las mejores fuentes naturales de creatina dietética, el mejor suplemento para el desarrollo muscular del mundo. 6. Patatas. Las patatas y otros alimentos comestibles ricos en almidón son una manera fácil y económica de agregar más calorías. Las siguientes son fuentes saludables de carbohidratos con almidón, quinoa, avena, maíz, patatas y batatas, calabaza, hortalizas de raíz de invierno, frijoles y legumbres. Las patatas y otros almidones no solo agregan carbohidratos y calorías para ayudarte a aumentar de peso, sino que también se suman a las reservas de glucógeno muscular. El glucógeno es la fuente dominante de combustible en términos de deporte y actividades. Métetelo en la cabeza. La mayoría de estas fuentes de carbohidratos brindan nutrientes esenciales y fibra, así como almidón resistente, que puede ayudar a nutrir las bacterias intestinales. 7. Salmón y pescado azul. El salmón y el pescado azul son las mejores fuentes de proteínas y grasas saludables. De todos los nutrientes, el salmón y el pescado azul proporcionan ácidos grasos omega 3, que se encuentran entre los más importantes y conocidos. Ofrece numerosos beneficios para la salud de las personas y combate enfermedades. Por último, os voy a hablar de la creatina. A diferencia de los esteroides anabólicos, esta ha sido ampliamente investigada. Los estudios demostraron que la creatina es muy importante para aumentar el rendimiento durante los ejercicios físicamente exigentes. Aunque algunas de las ganancias de peso más importantes son el agua que se acumula dentro de las células musculares. Este proceso es fundamental en el proceso de esteroides anabólicos de culturismo. La creatina también es activa en combinación con suplementos de carbohidratos líquidos. De hecho, esto aumentaría la cantidad de creatina en los músculos en un 60%. El monohidrato de creatina es la forma más familiar que contiene la sustancia. Así que ya sabes, si quieres, puedes olvidarte de los esteroides que pueden llegar a destruir tu salud. Existen diferentes esteroides anabólicos naturales que desarrollarán tu rendimiento en el entrenamiento de tu camino para obtener el físico que deseas. A continuación, también os nombro algunas alternativas a los esteroides anabólicos naturales. Una forma saludable de desarrollar músculo que no requiere ningún posible uso de suplementos o esteroides dañinos. Una buena rutina de entrenamiento con pesas. Una dieta sana y respetuosa con tus músculos. Comprometerte a trabajar duro. Utilizar una aplicación de acondicionamiento físico para crear una rutina y realizar un seguimiento del progreso. O planificarlo todo en una libreta. A la antigua usanza. A la antigua usanza. A la antigua usanza. Gracias por ver el video